So JD's first wife recently wrecked A.H. by going on record, calling her out and saying you know what, none of this stuff she's talking about is real, she's a terrible person, she's vile, she's ruined many lives with her life. TMZ informa que la maquilladora, que se casó con la estrella cuando él tenía sólo 20 años y ella 25, le dijo a sus amigos que la estrella de 52 años no era capaz de lastimar a nadie y que nunca pondría una mano sobre una mujer. Ahora, de 58 años, se casó con Johnny en 1983 y la pareja estuvo casada sólo dos años antes de divorciarse. Según el sitio web, Lori, quien habló con el actor la semana pasada después de la muerte de su madre, le dijo a sus amigos que Johnny nunca tuvo contacto físico con ella durante su relación y ni siquiera le gritó de ira. Además, Lori, que sigue siendo amiga de Johnny, calificó a la estrella de Piratas del Caribe como una persona suave. Y mientras Amber buscó protección legal para su perro Pistol del actor, Lori dijo que él tampoco lastimaría un animal. Y ahora, Lori ha dicho lo que piensa de Amber Heard. Además, estamos seguros de que sabes que todas las exparejas de Johnny Depp, la actriz francesa Vanessa Paradis, Kate Moss, no le querían a su exesposa Amber Heard sobre las denuncias de violencia doméstica. La modelo británica Kate Moss, que salió con Depp de 1994 a 1999, subió brevemente al banquillo de los testigos en la batalla por difamación entre los actores y dijo, Él nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras. Mientras que Vanessa Paradis, la madre de los dos hijos de Johnny Depp, Lily Rose Depp y Jack Depp, dicen una carta. En todos los años que he conocido a Johnny, nunca ha sido físicamente abusivo conmigo y este no se parece en nada al hombre con que yo he vivido durante 14 maravillosos años. A ver qué opinan los fans. Una fan escribió, Dilo Lori, lo conociste antes de que Hollywood lo hiciera. Si alguien debe subir al estrado para testificar sobre lo que es Johnny, debe ser ella. Otro fan escribió, No olvides considerar nuestra información como opiniones y no como hechos, así que nos vemos en el próximo video donde compartiremos más de estas opiniones.